¡Buenas! Adivinen quién volvió. Ok, en este tiempo que ha pasado, he dejado de grabar tanto en YouTube. Porque si me siguen en Instagram y en TikTok, ahí estoy. ¡Dele, dele, dele, dele! Quería hacer este video hace mucho tiempo porque he estado pensando varias cosas. Es un poquito más personal, pero quiero compartirles pensamientos y cosas que me han servido a lo largo de mis 30 años. No sé si se ven, pero tengo 30 años. 32, para ser más exacta. Nací en 1991. Habiendo dicho eso, hice una lista y que si ustedes están un poquito más atrás que yo, les pueden servir estas cosas para no tener que aprenderlas solas. Como que dije, he compartido muchos peinados, muchos trucos para la piel. Pero quería compartir algo un poquito más profundo, aunque bueno, realmente van a haber puntos que no van a ser tan profundos como los otros. Así que estas son las no sé cuántas cosas que he aprendido en mis 30 años y de pronto a ustedes les pueden servir. Primera cosa, desháganse de lo que no usan, no les sirve y no les da paz. Y esto aplica para todo en la vida. Viviendo aquí, en una ciudad completamente diferente, estando en un lugar mucho más pequeño que el que tenía antes, porque si no sabían, yo estoy en New York y el apartamento es pequeño. El closet que tengo es mucho más pequeño que el que tenía antes y bueno, el espacio es más reducido. Eso me hizo aprender a literal soltar muchas cosas, porque yo antes tenía mil cremas, mil bloqueadores, mil pares de zapatos, mil de cada cosa. Cuando llegué acá dije, ok, ¿qué de esos mil realmente utilizo? Y empecé a deshacerme poquito a poco y empecé a sacar cosas guardadas de hace mil años. Entonces, si ustedes tienen algo en su closet que no utilizan, desháganse, regálenlo, donenlo. Me ha servido a crecer internamente también, porque he sabido soltar. Es un muy buen consejo, no tienen que tener 30 años para darse cuenta de esto, pero yo literal lo entendí hasta ahorita. Les voy a mostrar un ejemplo. Antes yo tenía de pared a pared un mueble lleno de maquillaje y ahora lo único que tengo de maquillaje es un cajón. Y de hecho siento que tengo muchas cosas. Este es mi cajón de maquillaje, esta es la de todos los días y acá tengo cosas como más específicas, que de hecho siento que son muchas. Pero esto, a comparación de lo que yo tenía antes, es un cambio del cielo a la tierra. Empiecen por esas bobaditas que uno cree que no van a cambiar mucho, pero de verdad, el closet igual. Mi closet antes era una cosa exageradísima, con cosas que nunca utilizaba y olían a viejo de lo guardadas que estaban. Sean libres de esas cosas y verán como la vida como que se vuelve más sencilla. Segunda cosa, hacer ejercicio es importante. Yo sé que suena tonto, me van a decir, yo sé que hacer ejercicio es importante, pero es en serio. O sea, como que uno dice, una vez a la semana y ya. Pero no, tengan una rutina. Algo que me ha servido mucho a mí es encontrar el tipo de ejercicio que me gusta. Porque no sé si les pasa que hacen ejercicio y es como, no, sufren. Pero si encuentran algo que les gusta, por ejemplo yo, pilates. Me encanta hacer pilates, me encantan los ejercicios que son como un poquito más tranquilos, pero que igual te queman y te hacen sudar. Siento que el ejercicio es muy importante para tener energía, para no estar aplastado en la cama todo el día, para que literal tengan como más ganas de existir. Básicamente, pilates es mi cosa favorita y ustedes encuentren algo que les encante y sean constantes. Tercer punto que aprendí a mis 30 años. Los cambios son buenos. Los cambios traen frescura. Si ustedes me siguen de hace mucho tiempo, saben que yo siempre he tenido el pelo súper largo. También, como saben, he hablado en varios videos que mi pelo cambió mucho desde que llegué aquí a Estados Unidos y desde que tuve a Oli. Porque se me empezó a caer como nunca antes. Empecé a ver como mucha resequedad. Yo creo que es por el agua. Y empecé a hacer mil cosas. El filtro del agua, el shampoo, el tratamiento. Me paré de cabeza, 50 gomitas de biotina. O sea, hice... Pregúntenle a Juanfe, yo creo que él ya estaba cansado de mi dilema con el pelo. Y hace poquito fui a Colombia. Tampoco sé que me corté el pelo hasta acá. Pero me corté literal 10 dedos. El carrito de Oli. Pasé de tener el pelo acá, casi que en el ombligo, tenerlo aquí. Literal 10 dedos. No me afectó, o sea, no me puse a llorar después de que me lo corté nada de eso. O sea, lo digo en serio porque yo me he cortado el pelo varias veces y digo como me lo corté mucho. Esta vez no me pasó eso. Como que era algo que yo necesitaba. Y cuando lo corté, sentí el cambio y sentí de una como un fresquito. Y como que... Ok, les decía. Juanfe, yo creo que fue el que más como que me dio el empujón. Como de dale porque vas a sentir el cambio. O sea, el pelo te va a salir más bonito. Y yo dije sí, es verdad. Y me corté mucho y me encantó. O sea, sentí el pelo súper grueso, súper sano, con vida. Me quité todas las puntas horribles. Les voy a dejar una foto acá de cómo tenía el pelo un día que me lo lavé. Y ese día estaba muy deprimida, literal. Dije, ¿cómo? ¿Qué le pasa a mi pelo? Mi pelo no era así. Y ya, entendí que hay ciclos, hay etapas. Y era mi momento de cortar toda esa manada de pelo que ya llevaba años ahí como intentando sobrevivir. Y sencillamente no lo logró. No lo tomen con solo algo el pelo, pero no sé. Si quieren cambiar de trabajo o si quieren hacer algún tipo de cosa que como que les dé susto. Pero saben que lo tienen que hacer. Esta es su señal para decirte que hazlo porque va a traer una recompensa. Otro día les hago un video de cómo me quedó y las cosas que he usado como para mantenerlo. Si quieren ese video, comenten. Y bueno, ya. Siento que este video va a durar 80 años. Siguiente punto. Menos es más. Antes yo me tapaba literal el maquillaje. Y sentía que necesitaba hacerlo como para salir a la calle y para mostrar mi cara. O para grabar un video o para tomarme una foto. No necesitan todos los productos de maquillaje que ven en internet. Y siento que esto es algo que literal he aprendido con la edad. O sea, a mis 20 años a mí nadie me podía decir que no me podía echar base. Porque si no, imagínate cómo no me voy a poner base. Pero a mis 30 digo, qué delicia no ponerme base. O sea, qué delicia no ponerme pestañina y tener que estarme restregando los ojos en la noche para quitarme el maquillaje. Siento que mi piel ahora y el maquillaje que utilizo es 800 veces mejor a lo que yo hacía antes. Como que me siento mucho más natural. Mi piel está mejor por dejarme aplicar tanta cosa. Tener menos cosas y usar menos productos y de verdad tener algo súper clean es mi cosa favorita. Menos es más y estoy segura de eso. Nadie me puede decir otra cosa. ¡Ah, ya! Siguiente punto. Tengan un diario. Como le dicen ahora, journaling. A veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y no sabe cómo expresarlas. Y se vuelve todo como un desorden mental. Como mi pelo en este momento. Pero si son constantes con esto de tener un diario, les prometo que van a ser más productivas. Su día como que va a ser mejor. Van a tener las cosas más organizadas. En la noche saco 15 minutos y empiezo a escribir lo que hice en el día. Por lo que estoy agradecida. A la par con esto, es importante también tener como un cronograma. El día se me pasa volando y no tengo capacidad como de hacer nada. Si yo sé por horas qué es lo que tengo que hacer. Obviamente van a haber días donde no lo puedo cumplir tal cual. Pero si tengo una base de cómo quiero que sea mi día y mi semana. Va a ser mucho más fácil. La vida. La existencia. Un cronograma y un diario. Ese es mi consejo. Y consigan uno lindo. Porque cuando uno tiene como una agenda linda. Como que todo es más divertido. O por lo menos para mí. Siguiente punto. Para mi anium de 16 años. Que utilizaba limón en la cara. No puede ser. Tengan una rutina de skin care. Que les haya dado su dermatólogo. Básica. Que no estén cambiando 50 veces de productos. Que sea una buena inversión. Hay productos que muchas veces están en el rango normal de precio. Y funcionan mucho mejor que un producto que valga. Mejor dicho. 50 millones de dólares. Me encanta probar cosas. No puedo ahora hacérmela. No volví a probar nada porque soy minimalista. No. Pero sencillamente pruebo. Si me gusta. Lo integro a mi rutina de alguna manera. Pero no es como que todos los días use algo diferente. No sé si me entendieron en este punto. Pero no necesitan cosas súper caras. Y no necesitan mil cosas. Si conocen su piel. Va a estar muy linda siempre. Así que parenle bolas a lo que su piel realmente necesita. Último punto. Creo que este punto es la repetición de la repetidera. La repetición. Y es nunca dejen de aplicar bloqueador solar. Creo que ese es mi consejo favorito. En términos de cosas para la cara y en fin. Nada de lo que hagan en cuanto a skin care, maquillaje sirve. Si ustedes no se protegen la cara del sol y de la luz. He tenido este tamaño últimamente de llevar estos tarritos. Juan me los regaló. Son unos tarritos literal diminutos. Bebés recién nacidos de bloqueador. Y yo dije, esto es para mí. O sea, yo necesito llevar esto en el bolso. Porque no me gusta llevar el tarro o bloqueador ahí. Tengan siempre a su mano un bebé bloqueador. O un bloqueador bebé. Más bien. Y llévenlo en su bolso y retóquenlo. Ese fue el último truco. Sentí que hablé como una lora desatada en este video. Era lo que les dije. Como algo más personal. Como algo más como que... Gracias por ver a las que todavía siguen por acá. Las amo con toda mi sed. Chao. 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 Chao.